Yo soy Carlito I, cabrón Me costó creer en Dios, pero ahora que creo le juro por él Que los que me hicieron sufrir serán los primeros en caer Y como en la tierra hay gravedad y todo suele volverse Devuelven la pala al revolver que disparaste ayer Así suele ser, me espera perecer Porque mierda tendría que temer Pierdo cosas hasta porque las tengo que perder Entonces perder la vida ya no es na' pa' este ser, men Yo no espero amanecer, la noche me sabe atender Y creo que ella también entiende mi padecer Viviendo en un mundo donde no es lo que suele parecer Donde se finge de todo hasta el placer 10 balas, 10 balas pa' ti 10 balas, 10 balas pa' mi 10 balas, 10 balas pa' ti 10 balas, 10 balas pa' mi 10 balas, 10 gritos, la siguen La gente le dice a los sapos que investiguen Que aquí se ha cometido un crimen Que se llevaron la torta y que el dinero lo dividen Tiense pa' todos en un carro polarizao' soplao' y aquí nada ha pasao' Después llega el comunicado' que por ajuste de cuenta To' esos cabrones del atraco' los han matao' 10 balas, 10 balas, fácil 10 balas, 10 balas, morir 10 balas, 10 balas, fácil 10 balas, 10 balas, morir 10 balas, 10 balas, pa' ti 10 balas, 10 balas, pa' mi 10 balas, 10 balas, pa' ti 10 balas, 10 balas, pa' mi 10 balas, 10 balas, pa' ti 10 balas, 10 balas, pa' mi 10 balas, 10 balas, look at me 10 balas, 10 balas Yo soy Calido I Smogging Marijuana all day Smogging Marijuana all day Smogging Marijuana all day